¿Cómo devolver un baile en Fortnite? Si quieres devolver un baile que has comprado, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que solicites la devolución en caso de que puedas aún, ¿vale? Porque si no cumples algunos requisitos, creo que no puedes solicitar la devolución, pero igualmente vamos a intentarlo. Mira, para ello lo que tienes que hacer es salirte a la pantalla principal. Yo voy a salir y te enseño cómo sería. Vale, ahora que estamos en la pantalla principal, lo que tienes que hacer es pulsar el botón Option y luego le tienes que dar a la flecha hacia la izquierda. Como puedes ver, estamos en la columna esta, en el lateral. Simplemente tienes que bajar al apartado de menú, le das a la X y ahora cuando estás aquí tienes que bajar a asistencia y devoluciones. Vuelves a darle a la flecha hacia abajo, devolver o cancelar compra. Yo actualmente no tengo nada comprado, ni baile ni skin ni nada, entonces a mí, como puedes ver, no tienes objetos disponibles para devolver. Pero si tú lo has comprado, quizás te aparece ahí. Y nada, y así sería. Ahí es donde puedes solicitar las devoluciones de un baile o bueno, una skin o también de algún objeto. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería mucho un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.